Saludos mis retos, bienvenidos a Cormite y nada, es Cormite. Conseguimos una presentación de la febrada, lo de siempre y volvemos a hacerlo con tres conocidos. Bueno, depende de lo que hay. Cormo de equipo, bla, 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 sexional, no, yo no he dicho esa palabra, lo ha dicho Rodolfo. A ver, a ver. Vale, Epic Games ha hackeado el sistema. Cuando pico, sale lo bueno. O sea, salen las texturas bien enfocadas. Pues nada, nuestra música técnica y perturbadora del inicio. ¡Qué pena! ¿Qué tenéis en contra de las músicas perturbadoras? Es Cormite, no Super Mario. Ah no, que Super Mario ya tuvo a ver que es Tijiax. Es super, es super turba hasta los adultos. Hasta el propio Shigeru Miyamoto, que se monta en una moto. Y le dejo el culo bastante roto. Y también tiene sexo con Javier Maroto. Que también tiene culo roto. Es lo mejor. Mejor dejo ya de mirar la casa vecina porque me estoy poniendo enfermo. ¡Ah! Gracias. 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 Hasta la próxima. Bien. Hemos terminado esto, nos hace falta la parte. Típico de este cósmite. Vamos a una oportunidad. Yo estoy deseando que vayamos a morir. O no, tampoco soy sádico. ¡Qué vergüenza! Ahí viene. Por 30 puntos, ¿eh? Supero a la... Bueno, por 30 puntos, no supero. A tomar por culo. A tomar por culo también. Ah, bueno. No es mío. Ahora sí, porque es mío. No es mío. No sé para qué llevo estas pociones, ¿es tú? Si no, no es una de las pociones. ¿Qué? ¿O qué? ¿Qué? ¿En serio otra cosa? ¿Qué? No sé qué hacer con este arma. Vale, aquí no hay nada interesante. Esto sí que quiero coger, ¿no? Antes voy a coger la porción de escudo y esa grande. No la necesitaba para nada. Bien. Eso ya no funciona. Qué pena. ¿Sabes para qué sale ahí en el mapa? Vale, como salgas ahí, eres un maricón. ¿Vale? Porque se puede respetar después de eso. Manía, a mí no me has perdido forma. No voy a poner un... Ok. Y me muero. No. más brutos grados no, así sí es un suposito amor joven, se ha ido de grande se ha sacrificado para intentar la paz al mundo una mierda de paletas gitanas que hay también una mierda de paletas no, así es y también Acabado en la escapita, todo de cañón, ¿verdad? Joder, justamente me están lanzando todos mierdas Vale, debo tener cuidado con ese monstruo... Irineado Lo que yo le decía, Santiago, ¿verdad? Voy a morir, voy a morir, voy a morir... Y moriré Bien, escopeta de combate... ¡Hala! Alabadme, perras... He seguido en pie O sea, yo era el único dolor con vida ¡Hala! ¡Hala! Ah, la bebé Ah, vale, coño Que ahora nos desplazamos Por la tormenta Por la tormenta A lo mejor te voy a llamar a alguien Para hacerle una lapa Y que se acelte a los zombies Y que se deje de mí ¡Hala, verga! Me he metido ahí arriba Y no ha servido para mucho Vale, uno se nos ha muerto Pero por lo menos sabrá que... ¡No! Sabrá que puede volver ¿Puede volver a la partida? ¡No! Ah, bien ¡No! 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 No! ¡No! 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 Me meto ahí dentro... y... ¡Hala! Me hacen payezas gitanas todos y... ¡Hala! ¡No! Me he metido ahí en alto invento A ver, dadme tres cheras Mierda Joder, no se me haría en esto Vale Sí que podría hacer algo Con esto Ah, no me han dado Se han mamado Ah, la mierda Ya está Se ha ido todo a tomar por culo Pero bueno Como dijo en Play Las cosas son... Y esto es todo, adiós Amén 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 Amén